Con fuerte presencia militar en su primer día de trabajo, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Baca, realizó los primeros cambios en la dependencia al relevar al director y subsecretarios de Seguridad Pública y de Prevención y Reinserción Social. En la subsecretaría de Seguridad Pública fue designado el coronel de Infantería, José Luis Castro Herrera, en sustitución de Jairo Moreno Gutiérrez. El también coronel de Infantería, Samuel Nares Hernández, sustituye a Orlando Padilla Benítez en la subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. A la dirección de Seguridad Pública llega el teniente de Infantería, Eduardo Navarrete Montes, en sustitución de Jorge Pano Murga, quien estuvo como encargado del despacho durante algunos meses. Los relevos se llevaron a cabo en las instalaciones del cuartel Valladolid de la Policía Estatal durante el pase de lista, a donde llegaron por lo menos 30 camionetas de militares que desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad. El jueves, 20 horas antes de llevar a cabo estos relevos, durante su toma de protesta como secretario de Seguridad Pública de Michoacán, el tercero en la presente administración, el general brigadier Alberto Reyes Baca, se comprometió a dar resultados en el combate de la delincuencia que afecta al Estado. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.